Bueno, muy amable, es un gusto estar en La Ballena Azul esta noche. Gracias a todos que se molestaron en llegar y bueno. Canción cántaro, lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción cántaro, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción cántaro, tus emociones más profundas, más superficiales. Canción artesanal, canción fuente, canción herramienta. Canción cántaro, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción cántaro, se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano. Canción cántaro, canción cántaro, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. Canción cántaro, la noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangría. Canción cántaro, lleva su alfamida para curar tus heridas, sobre todo las de tus billes. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro, canción. Cuéntalo en los caminos, sea alimento de los pájaros. A través de las semillas que broten de este riego. Canción cántaro, se vierte, canción cántaro, contiene, canción cántaro, lleva, canción cántaro, se vacía. Canción cántaro, se llena, canción cántaro, se vacía. Canción cántaro, canción cántaro, se llena, canción cántaro, se llena. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro, canción, vuelca en los caminos, sea alimento de los pájaros. A través de las semillas que broten de este riego. Se vierte, canción cántaro, contiene, canción cántaro, lleva, canción cántaro, se vacía. Canción cántaro, se llena, canción cántaro, vacía. Canción cántaro, se llena. Canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro. Canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, se llena, canción cántaro. Cancion cantarón Cancion cantarón Bueno, bueno Cancion cantarón Bueno, muchas gracias.